Bien, en este video veremos cómo insertar filas, celdas, columnas y hojas. Para que se vea el efecto, vamos a tener que trabajar con datos. Vamos a pegar unos datos que tengo en el portapapeles. Eso también lo van a aprender, ¿de acuerdo? Muy bien, primero, si recordamos que, por ejemplo, para eliminar una columna, una fila, solo se eliminan las celdas, ¿de acuerdo? Pero los identificadores de las columnas y de las filas, no. Lo mismo pasa cuando insertamos filas, columnas o celdas, ¿sí? Por ejemplo, voy a ser rápido, ahorita les explico cómo. Yo selecciono la columna B, por ejemplo, y voy a insertar una columna. Y dénse cuenta que se insertaron una columna nueva, en este caso un conjunto de celdas, pero el identificador de la columna queda idéntico, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con las filas. Entonces, observan, los identificadores quedan sin eliminarse o moverse del lugar. Entonces, dicho esto, lo que se mueve son las celdas. Ahora, vamos a dar control Z. Bien, primero, para insertar una columna, debemos seleccionar en dónde queremos insertarla, ¿sí? Para la columna, en este caso yo selecciono aquí la columna C. Y hay varias maneras de decirle que se inserta a la izquierda, a la derecha. Generalmente se inserta a la izquierda de la columna seleccionada. Por ejemplo, clic derecho, insertar, ¿vieron? Y, bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, la columna D, en este caso la OLA 8. Me voy a insertar y ahí está, insertar columnas. ¿Ya checaron? Así de fácil. Bien. Ahora, con las filas, lo mismo. Selecciono la fila, le doy clic derecho, insertar. El clic derecho es importante que nosotros lo demos sobre la selección. A veces, este, desaparecen o se activan diferentes opciones. Por ejemplo, yo selecciono la fila 5, doy clic derecho, ¿sí? O doy un clic derecho acá y a veces desaparece, ¿vieron? Selecciono la 5. Si doy un clic derecho fuera de la selección, desaparece. Entonces, sí aparece insertar, pero para insertar celas. ¿De acuerdo? Pero es importante que cuando se seleccionen, háganlo sobre la selección. Para que salga el menú adecuado. ¿Ya vieron? Muy bien. Ahora, este... Vamos a agarrar nosotros. Y vamos a hacerlo desde el menú, lo mismo. Insertar, filas. Otra manera es utilizando la combinación de teclas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a checar ese paso. Muy bien. Ahora, fíjense. Cuando tenemos un teclado de escritorio, una PC de escritorio como este, cuando tenemos el teclado numérico, o el teclado de calculadora, pues simplemente presionamos la tecla control, más el signo más. ¿Sí? Básicamente, este. ¿Sí? La tecla control. Y el signo más para insertar más filas, o insertar más columnas, o insertar celas. Recuerden que primero debemos seleccionar la columna, ¿Sí? Y luego control más. Y no pasa nada. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las laptops, por ejemplo, que no tienen el teclado numérico? Ahí tendríamos que utilizar una combinación de teclas. que en este caso sería la tecla control, la tecla función, ¿Sí? Y el símbolo de más. Generalmente es así como se activan. ¿Por qué? Porque si se fijan más o menos en el teclado de una laptop, en este caso en la imagen, vemos el signo menos, signo más, signo igual, y este... y con la tecla función se van activando. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esa situación de utilizar control función más. Por eso les estoy enseñando de diferentes maneras. Entonces, recuerden, primero seleccionar, si quieres, seleccionar la columna, la fila, y ya luego control más, o más fácil, en la fecha de inicio, nos vamos a insertar, ¿Sí? Etcétera. Muy bien. Básicamente, antes de irnos, para insertar hojas, ¿Sí? Es importante que nosotros agarremos y utilicemos el botón de más que se encuentra acá. así es como vamos insertando hojas. También lo podemos hacer por medio de la tecla control. Por ejemplo, yo agarro la... la... la hoja 4, presiono la tecla control, un clic sostenido sobre la hoja 4, y voy arrastrando, y van a ver que aparece un simbolito, una hojita. ¿Me vieron? Entonces, aquí se va a generar una hoja nueva, solo que con un formato de... de... nombre diferente. Ahí parece hoja 4, 2, ¿Sí? Ahí estamos duplicando una hoja. ¿Sale? Y ahí se puede hacer igual por combinación de teclas, pero esa es la más... la más factible. La otra, por ejemplo, es clic derecho sobre cualquier hoja, ¿Sí? Y aquí damos en insertar, por ejemplo, y nos pregunta qué deseamos hacer, si insertar una hoja de cálculo, un gráfico, una macro, etcétera, ¿No? Pues si agarro la hoja de cálculo, voy a aceptar, y ya está. Y ahí aparece la hoja 6, ¿Sí? Clic derecho, insertar, etcétera. ¿Por qué está tomando la hoja 6 y la hoja 7? Porque duplicamos una... la hoja 4, la está tomando como hoja 5, entonces el incrementador, así lo... Excel, así lo está tomando. ¿Sí? Y bueno, entonces, creo que ahora sí, ya tenemos lo básico de cómo insertar filas, columnas, y hojas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y bueno, antes de irnos también, ¿Sí? ¿Cierto? Gracias por recordarlos, tenemos acá lo que es insertar las celdas. Por ejemplo, de la misma manera, seleccionó una celda o un rango de celdas, ¿Sí? Le doy clic derecho, insertar, recuerden que el clic derecho tiene que ser sobre la selección y nos pregunta ¿Dónde se desea insertar? ¿Desplazar hacia la derecha o hacia... o desplazar hacia abajo las celas? En ese caso, yo seleccioné tres celas, si le doy desplazar a la derecha se van a insertar hacia hacia el lado, ¿Vieron? Se desplazó. Entonces, si yo selecciono, digamos, estas celas y le doy clic derecho, insertar, desplazar hacia abajo, se mueve todo. ¿Vieron? Aquí está el espacio vacío. Y de la misma manera, pues nosotros seleccionamos, por ejemplo, el rango de celas, ¿Sí? Me voy a insertar y aquí aparece insertar celas. ¡Plum! ¿Vieron? Muy bien. Y, básicamente, ahora sí ya sería todo. Nos vemos en el próximo video.